Le voy a echar todas mis ganas Le voy a vivir mi sueño Que yo pienso en el mundo Si no sabes como seguir ya la chica de la paz I wake up in the belly of the beast, working overtime Sleeping forward, got my heart set, still on overdrive Loving this shit before a snoop, caught a homicide I'm out to get this money, if you hate me, I apologize I got no patience for lateness, you gotta pay me, it's payday Go bet your ass I'ma make it and reconsider, we're taking you And I mean that shit literal Bars, I can spit em, never do it unless it's speedy, bless you I'm sitting back, peeping shit on the landscape Time is money, time is key, doing what the plan says Bottom line, I'm going hard, stopping till my heart stops Bars till the end, till the motherfucking beat drops Better make way for that bad guy, amigo taking over you on standby Dropping those shit, making music flip, blowing up from underground laying mountains Y parece que no me lo creen cuando digo que yo si los mato Los míos son perros que muerden o ladran los tuyos Son putos en piche con gustos de gatos Knowing so much, mama saca el trapo Dinero y el trapo, estilo de capo We be chippin' a bomb, I'm a motherfucking king Bout to fit on you a pun Sippin' beat on what I'ma done Finna rig a one-to-one Doing me from where the fuck I'm from Motherfucking boss ain't in these shoes Putting work, had to go pay my dues Tell the truth, even when I lie This thing a boss, till the day I die Real shit, put it on the line I'ma make a mil tip, gotta grind I ain't hard to find, force it on the block Gotta get that guap, put it in overtime From the drop, this shit hot Fully loaded, biscuit pop Choking all that bullshit On my grizzly for the guap Never stop, I'ma get it Bitch, I'm not apologetic If they tryna flock the fetish I'm choppin' with the shitties Man, we do it, never joke Get the money off the coat I'll be on the corner by the boat They go slingin' dope Haters talkin', wish they could Bitch, I'm grindin' for my hood Did it for my kin-pones Everybody livin' good And I be doin' this until the day I'm gone And I don't give a fuck Bitch, I'm goin' strong And they be hatin' on us just because we young One thing that you gotta understand is that I'ma give it all I am Oh, I'ma get it, get it Oh, I'ma get it, get it Oh, I'ma get it, get it Oh, I'ma get it If you can't get with the floor Remember the fuck up out my house Sigo navegando en un mundo de tramposos y culebras venenosas Que me cuelgan de las bolas Hay que darle hasta la cima Compadres no se agüiten Puro pa' delante a mi me vale que critiquen Seguimos en la mira en los ojos del mundo entero Buscando nueva vida y evitar ir al tiempo No en mi entierro quiero banda tocando hasta que amanezca Esto lo hago hasta la muerte y esa es mi promesa Voy a darle todo lo que es lo que puedo dar Voy a darle todo lo que es lo que puedo dar Voy a darle todo lo que es lo que puedo dar Lo que puedo dar Lo que puedo dar Vengo de un mundo distinto Siempre peleé contra todos Algo de mi sigue preso Vuelo embarrado de lodo Pero mis perros y todos mis sueños Nacieron sin dueño Yo y billas somos los hijos de todos mis queridos Corriéndome a poder Solo sígueme y agarraste macizo Veo en calavera Master Cracks Puto mandame en fax No matame en pa' No me van a parar Si me van a enterrar Vamos a germinar Somos en IA Como los 43 de Ayotzinapa Vato Esto para mi es más que un sueño Esta es mi realidad La vida es solo una y solo una oportunidad Dejar tu nombre resonando como eco en la eternidad Y el tiempo no se detiene y nunca tiene piedad Pero también sé que no todo lo que brilla es oro Y si rezas por lluvia tienes que aguantar el lodo Filósofo del colmillo Pues sé que el mundo es frío No pararé hasta que mi fuente diga el mundo es mío Esto es pa' aquellos que tienen huevos y muchas ganas Hoy estamos aquí pero no sabemos mañana Sur centro los angelino de sangre michoacana Ay no mas pa' que vean de que lado masca la iguana Sigue la meta en la mira Sueña, trabaja, respira No existe poder en la vida que te lo impida Voy, voy Sin haber tomado un curso Sin ganar un concurso Con mis propios recursos Es negro o es blanco No existe un tono medio Espero mi turno como animal en cautiverio Hablando en serio si me voy pa'l cementerio Me voy haciendo música pa' todo el hemisferio Más dedicado para los que siempre apoyan El dedo del medio para el puto que me odia No quisiera mencionarlos Pero no hay de otra O están de mi lado O están en mi contra O están de mi lado O están en mi contra O están de mi lado O están en mi contra Voy a vivir mis sueños, lo que yo quiero y puedo Vivir en su ciudad, sabes cómo seguirme a la chingada de mi mamá Me toca, deja darle el turno a mi boca Y esas perafocas en fila me las colocas Locas, este perro no se desenfoca Como quiera, yo le da todo lo que le toca ¿Ves? Ya me meto el pio un cien pies Número uno en ventas en Nueva York y mis ingles Oh yeah, mis mexicanos están representando Deja que el pelo es de lote, nombre de pato siga tirando Que como quiera por el túnel la pasamos Arrieros somos y en el camino andamos Es el inicio y mira como ya sonamos El take over one, en el dos nos escuchamos ¿Quién dijo miedo? Aquí vengo como un torpedo A lo que habla mucha mierda me lo paso por los huevos Abriendo paso, aplastando como un tanque Tomando puertas y dientes pa' que esta mierda arranque You see this money is the only shit that I pay chasin' If I feature in your song you best believe it'd be amazing So fuck the haters, loco, ese lo de menos No nos escondemos y venimos como tren sin frenos Somos chuetos los matruchos, trico liris con cartuchos Yo si lucho, negativo, no lo escucho, no hablen mucho Apotaron que yo nunca triunfaría Que terminaría en pandilla o en un carro policía Pero hey, hoy todos los míos están comiendo bien En la calle están gastando billetes de cien El Toyota lo cambié por un Mercedes Benz Voy fumando como tren, tomando high night game Give it all I got, me don't turn it back now If you can't get with the floor, me the fuck up out my house Got the strings on my shoulders, me don't turn it back now If you can't get with the floor, me the fuck up out my house If you can't get with the floor, me the fuck up out my house